Noticia de último momento. El presidente Bukele acaba de enviar a la Asamblea Legislativa una solicitud para que el día de mañana, martes 18 de junio, sea día de azueto nacional. Debido a que el país está bajo alerta roja por las fuertes tormentas que están azotando el territorio salvadoreño. El día de ayer por la noche, el mandatario salvadoreño mandó a la Asamblea Legislativa una solicitud para decretar estado de emergencia nacional por 15 días. Y ahora enviará una nueva solicitud para que el día de mañana, martes 18 de junio, sea día de azueto nacional para el sector público y privado. El mandatario esto fue lo que dijo. He enviado a la Asamblea Legislativa una solicitud para que el día de mañana sea azueto nacional remunerado para el sector público y privado. De esta manera, con un solo día de azueto adicional, tendremos los tres peores días del temporal con actividad laboral mínima. El día domingo, el día del padre que de por sí ya es azueto, y a eso se le agregará un día más de azueto, que sería el martes 18 de junio. El costo para las empresas será mínimo un día, y podremos prevenir mucho mejor la parte más fuerte de las lluvias. Las empresas que tengan la posibilidad de aplicar teletrabajo podrán hacerlo a pesar del azueto, sin tener que pagar ninguna remuneración adicional, ya que el objetivo del decreto es únicamente que las personas no tengan que trasladarse a los lugares de trabajo y reducir el riesgo de tragedias. Dios bendiga a nuestra tierra y a todos los que habitamos en ella. Esas fueron las declaraciones del presidente Nayib Bukele. Y es que El Salvador en este momento está siendo azotado por fuertes tormentas que ya están dejando varios estragos, como vidas de salvadoreños, viviendas, deslaves e inundaciones. Andar en las calles en este momento es completamente peligroso. Es por esa razón que el presidente Bukele está tomando dichas medidas para resguardar la vida de los salvadoreños. El gobierno tiene activada todas las instituciones de gobierno, al servicio de la población. A nivel nacional hay más de 100 albergues donde están refugiando a salvadoreños que viven en zonas de riesgo, como por ejemplo, personas que viven alrededor de ríos, donde podrían ser víctimas de inundaciones o derrumbes. Es por eso que el gobierno ha puesto a disposición dichos albergues. Ahorita nos encontramos en Las Delicias. De hecho, en el puente que venimos a limpiar hace poco, el caudal es bastante fuerte. Ahorita el que se encuentra, como pueden ver, ya sobrepasó lo que es el puente. Estamos dándole seguimiento con los diferentes compañeros, Cruz Verde, Protección Civil. Estamos activados ahorita con el fin de evacuar a las personas que están cerca de acá. De hecho, allá al otro lado también tenemos algunas personas que está la necesidad de evacuarlos. Entonces, pero vamos a mandar vehículos 4x4 por otro sector para que los puedan ir a sacar porque el paso por acá es inaccesible por el momento. Todo el reo. ¡Campos! Y ya está. ¡Campos! Gracias por ver el video.